Yo perdí la visión hace tres años por un licor adulterado. Lo que muchos no creen que sea cierto, pero que a Leonel Arango le cambió su vida. Él tiene 21 años, pero cuando tenía 18, ingirió un whisky adulterado que había comprado por 40 mil pesos. Me la llevé para el campo y por ahí nadie quiso tomar, pero yo sí tomé y me hizo daño. Leónel se la rebusca en la calle vendiendo chicles, pero lo que muchos de sus compradores no saben es que este joven es campeón departamental de natación con la selección Antioquia. Ha ganado cinco medallas de oro y una de bronce. Además, cursa el grado noveno en la institución educativa Héctor Abad Gómez. Seis días a la semana, tocaba que saliera de mi casa a las 3 y 45 para estar en el estadio a las 5. Más o menos. Y pues que no alcanzaba a estar en el estadio, no había transporte. Leo se ha distinguido por ser un estudiante, incluso cuando estamos en la presencialidad, con muy buenas habilidades cognitivas, tiene mucha capacidad como de pensar y asimilar. Este campeón vive en este sector de Manrique la Cruz, la parte alta de la zona nororiental de Medellín, en una casa humilde y con difíciles vías de acceso que dificultan su movilización, incluso arriesgando su vida. Donde yo vivo es muy inaccesible porque si uno se va para un lado, es un volado porque es campo, es pantano, son 10 minutos de tierra y otros 10 minutos de pavimento, o sea que en total son 20 minutos después de que me bajo del bus para ir a mi casa. Para continuar con los entrenamientos, la venta de chicles y los estudios, requiere la ayuda de un perro de asistencia o lazarillo, y aunque no tiene los recursos para obtenerlo, sí tiene toda la disposición y ganas de ese acompañante que lo guíe por la ciudad. El perro guía le ayuda a uno mucho porque el perro guía le presta los ojos a uno, él los lleva por caminos buenos, por partes donde uno no se ruede, pero en cambio yo mientras ando con el bastón y toco a un lado, para el otro lado me puedo caer, mientras que el perro me va jalando y yo voy atrás de él. Si usted desea apoyar a Leonel en la búsqueda del perro de asistencia, se puede comunicar al celular 301-323-1010 con la profesora María Eugenia Maso. Mientras tanto, este campeón de natación no para de soñar con el perro guía para continuar su vida y demostrar que la discapacidad no es obstáculo para cumplir sus metas.